Fue personalmente el ministro de Cultura Ernesto Otone quien comunicó a los integrantes de la familia Marilicán Linsay, residentes en el sector de Yanco, en la comuna de Ancudo, la obtención del reconocimiento año 2016 como Tesoros Humanos Vivos, en la categoría Cultores Colectivos. Los integrantes de esta familia trabajan la clinija, fibra vegetal extraída de los bosques de Chiloé. Con este material fabrican una serie de piezas más bien funcionales y también ornamentales. Los integrantes de la familia que por cuarta generación cultivan este arte reciben de manera especial este reconocimiento de Tesoros Humanos Vivos por el trabajo permanente y exclusivo de la cestería. El camino que sigue desde los Tesoros Humanos Vivos es como nosotros fomentamos a que estos oficios, estas tradiciones, estos saberes de cultores y artesanos tan importantes no desaparezcan. Entonces ahora viene todo el camino que no solamente la entrega del reconocimiento o del monto asociado a este premio, sino también de qué modo nosotros, y ahí hablo desde la institucionalidad cultural, hablo obviamente de la DIVAM, del Consejo, logramos primero proyectar y difundir el quehacer y los saberes que nos transmiten nuestros Tesoros Humanos Vivos, sino también cómo logramos que hayan nuevos cultores que sigan estas tradiciones vivas y no solamente dentro del ámbito de lo que es la memoria o el patrimonio que vamos acumulando como país. Por lo tanto ahí viene el gran desafío, es cómo seguimos trabajando con los Tesoros Humanos Vivos una vez que tienen este reconocimiento y cómo desarrollamos políticas que vayan justamente en la transmisión de estos saberes. No solamente por el conocimiento de la técnica, sino también por el hecho de que extraen, elaboran las piezas y comparten las vivencias al interior de la familia, lo que permite que sean custodios y a su vez transmisores de este valioso patrimonio de Chiloé, que es reconocido mediante el desarrollo de esta iniciativa. Un aspecto valorado también por los integrantes de la familia Marelican Linsay. Este ya viene siendo la cuarta generación, así que estoy contento que haya sido reconocido porque este viene de los bisabuelos, abuelos, padres y nosotros somos los hijos que estamos al final. Así que estoy contento con haber recibido este premio y estoy satisfecho también que vino el ministro a reconocernos acá en la ciudad de Ancú. Así que le doy gracias por haberse preocupado de los artesanos de una isla tan lejos que es Chiloé. La vida del trabajo es fuerte, es todo para buscar los útiles para todos, hay que andar de a pie, hay que andar como se pueda a distancias lejas, meterse en los bosques y en los bosques no está montonada la quipineja porque está un palo aquí, otro por allá y hay kilos buscando. Es eso. Bueno, padece hambre, padece de todo en andar, pero siempre que sea conforme que se va a ganar unos pesos. ¿Y qué hacen? ¿Qué fabrican? Canastos, escobas, escobillones, de todo. Yo fabrico de bosque mezclado con kilinesas o trenzas de kilinesas, lo voy cruzando, bosque blanco, bosque negro, todo lo voy dibujando y lo vendo así. Tesoros Humanos Vivos es un reconocimiento que el Estado chileno cumpliendo las indicaciones y sugerencias de la UNESCO otorga a personas y comunidades portadoras de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de alta significación para el país y las comunidades locales, buscando establecer las mejores herramientas para una eficaz puesta en valor de nuestro patrimonio y promover su registro, transmisión y salvaguardia. La familia Marilkán Linsay se hace acreedor a un reconocimiento nacional que se entregará en Santiago junto a un aporte de 7 millones de pesos por su categoría de cultores colectivos.